¡Ajaja! 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 Buen chiste, eh. Hacete la pelotuda nomás, en corto. ¿En corto? Nooo. En corto está el nene. ¡Qué me ha sido bajo de todo! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! Que le falta un poquito de estatura, un poquitito más de estatura. ¡Sí! ¡Es mi la virga! Porque está creciendo, está desarrollándose apenas. Se le desarrolló la panza un poquito, ¿no? Como que se expandió desde los costados nomás. Le hace falta un par de japas. ¿A cómo? Uh, perdoname. No, 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 no. No, igual lo heredaste de tu mamá y tu papá la enfermedad esa.